¡Suscríbete! Uy, valen primo ¿Qué, amigo? Le digo a un amigo Me agarró un virus Sí, me dice Qué cari, pela Pareces un monstruo Qué cara deforme No, pará Me agarró un virus en el piel ¿Me pasó bien? Sí Estoy encontrando las diferencias Estos dos Porque son igual Este tiene los ojitos Más para afuera Me paro CC por Antarctica Films Argentina